Hey, muy buenas, bienvenidos a la parte de 5 de Batman Arkham Asylum Remasterizado, no muy bien, por la gente de Warner Tú no vas a coger el... Nos habíamos quedado justo después de haber encontrado a la Doctora John Y que, bueno, abriera la caja fuerte y explotara La pobre, pues... Oráculo, la Doctora John ha muerto ¿Has dado con la forma de pasar las puertas de seguridad? Antes de morir, me ha dicho que hay una planta de producción oculta en alguna parte de los jardines Los protocolos de seguridad de Wine Take son a prueba de piratas Lucius ha hecho un buen trabajo Es una secuencia biométrica en dos partes que se genera cuando el alcaide usa un secuenciador de claves Y que el Joker ha destruido al volar la caja fuerte Harley Quinn tiene al alcaide Y él es nuestra única posibilidad para atravesar esas puertas Muy bien, buena suerte Joder, baro Tenemos un cubito aquí para reciclar la puta basura que ha sobrevivido a todo esto Es lo más llamativo de la sala, ¿verdad? Bueno, tenemos que analizar el trocito del cetro, ¿no? Que... Pudimos... Ver en el vídeo anterior Que Harley... ¡Pam! Lo usó para darle un ostión a la cara del alcaide Así que la sangre me imagino que es lo que nos guiará... Hacia el alcaide, ¿no? Así es... Que te has rendido y has cogido mi mapa Espero que te resulte útil No, 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 no... Quieres un poquito de kismikis, tío, ¿sabes? No haberlo dejado a la vista, es normal El juego te lo tengo... Ah, vale, sí, 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 me hago el... ¡Oh, premio! Seguimos por aquí, ¿no? A ver si... Desarmados A lo mejor le gustan los viejos Deja de rajar, vas a fastidiarlo todo Mijos, cálmate Dile que se calle Ahora Paso inquieto, ¿verdad? Sí, sí, ya sabes dónde encontrarme Adiós Idiota Vale, va a... Va a alertar la posición Pero aún así yo voy a aprovechar Y... ¿Estáis bien? ¿No notáis la presión? ¿Según vais cayendo uno por uno? Ya habéis oído al jefe Dios que tenía razón He encontrado a alguien Sí Yo también he encontrado a alguien Vale, sigamos buscando las manchitas de sangre Vale, a ver... Uy, esto era... Manchita de sangre 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 ¡Ah, suéltame, zorra loca! Sí, ahora mismo me uno a la fiesta, Harley Dame un segundín Deja que abrigue primero dónde es para colarme Cualquiera que sea sorprendido haciendo eso será... Esto es una estupidez Cualquiera que sea sorprendido se le amputará a las piernas Y tendrá que hacer flujos de magia para el emperador Si el Joker quería frenar a Batman, ¿por qué ha abierto un acceso a este túnel? ¿Otra vez dudando del jefe? No has hecho más que quejarte desde que nos hemos escapado Sí, si Joker nos manda a su novia para decirnos que vigilemos el túnel, vigilamos el túnel Si Joker nos dice que mate... ¡Es el murciélago! ¡Prize, hijo de fruta! ¡Ah, tío, yo te estaba atacando a ti también! ¡Pero si te estoy haciendo la contra, cabrón! ¡¿Quieres un golpe?! ¡Hostia, que sigue! Pensaba que ahí ya no quedaba nadie, aparte de... O sea, de los que estaban detrás pensaban que estaban jackados ¡Vas a sangrar porciélagos! ¡Ouch! A ver si lo puedo coger por aquí tranquilamente ¡Bum, bum, bum! ¡Bajamos! Bueno, al menos he superado un nivel Bueno, luego al colegio ni eso podía Vale, ya no hay camperillos, ¿no? Bueno, bueno, si hay alguno Uno Es ese Solucionado, ya no hay camperos Vale, vamos para allá, mi gente Imagino que la sangre Nos llevaría hasta aquí, ¿no? Bueno, primero me voy a acercar y... Ya veremos ¿Eh? ¿Estoy? ¡Ah, no! ¡Y el arma! Pero otra vez la contra, tío Se queda el hombre muy lejos Y no, 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 no No le consigo hacer la contra Nos quedamos los dos Haciendo piruetas en el aire No 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 es mal No es mal Creo que estamos ahí a punto de subir de nivel Perfecto ¿Qué fue? ¿Tirán? ¿Qué? ¿Qué? ¿Adiós? Ni las gracias me dan, tío Oye Joder, ni que lo hiciera yo esto Joder, ¿eh? Qué gente A ver Mejora el batarán durante los combates De manera que los puedas usar Para derribar los mantones Y duplica la potencia de los golpes normales De un combo Cuando se realiza en el momento preciso Duplica el... Para ejecutar un combo de ataque crítico Pulsa el botón de ataque Justo después del último movimiento del convenio Vale, vale Alquimia Sí, ok, ok Sangre Cerrado Pues está abierto Yo pensaba que a lo mejor Tenemos que entrar por la rendijita Que estaba a la derecha Pero No ¿Qué opinas de tus éxitos y tus fracasos? Vale Vale Vale, nos metemos por la rendijita Y lo pillamos por zapato Cogelo, cogelo huevón Sesión número 1 El paciente se llama Víctor Sarr Y se le diagnosticó como clínicamente perturbado Tras matar al menos a 20 mujeres en el área de gota Hola, Víctor Soy la doctora Kassi Dado que esta es nuestra primera sesión Vamos a dedicar A ver ¿Qué opinas de vos? ¿Qué opinas de vos? ¿Por qué no le hice el finisher? Vale, el finisher Aunque esté botado en el suelo Le puedes hacer el finisher Bueno, ahora se traba por la pared O sea Me cago están 10 O sea, cuando están tumbados Vale, ahí con el dolor de cabeza Si pulsas la Y y el B Cuando tienes el combo ¿No? Va Batman Y los remata ¿Ya está? El hijo de puta va y se queda mirando Y malgasta ahí el combo Se me cago en 10 Batman ¿Qué te está pasando? Oye, que yo te recordaba Más capaz, ¿eh? Oye, que aquí casi no quepo, ¿eh? O sea, que mido yo 3 metros Vale, vale, vale Vamos Buenos días Dos personas, una voz Y ninguna arma Deja que busque la sangre Bueno, de aquí podemos sacar Al menos 200 puntitos Yo no me meto ahí ni lo puedo Me imagino que le tengo que lanzar A un bacalante le he dirigido A eso Y... Supongo, ¿no? Oh Poison Ivy Yedra venenosa Para, para Batman, por favor Tienes que ayudar a los pequeños No me interesan un montón de flores, Yedra Están sufriendo Me piden ayuda Tú quédate donde estás Lo último que necesito es que te escapes Pobres niñas Yo os salvaré Un caso de confusión de identidades ¡Socorro! Está ahí de arriba, ¿eh? Tienes que ayudarme ¿Piedra? Vaya, te veo fatal A lo mejor te puedo pasar un champú Las plantas No las oyes Me están gritando de agonía ¿Sí? Lo ostima, punto Lo siento por ellas Por favor Déjame salir Sin mí morirá No sé, chica ¿Qué tampoco estás en la lista De la fiesta del jefe? En fin ¡Por favor! Va, qué diablos Te voy a dejar pasar Ya me siento mucho mejor Bueno, se vale A parra Es una buena chica Me pasaría el día Viendo a ese par de locas ¡Qué risa! Y hablando de risas Hay un pequeño alboroto Que te he preparado Solo para ti Me gustan los alborotos ¿A qué estás esperando? Se ha hecho con el control De los bancos de seguridad Yo tengo el generador de secuencias Pero sin el terminal De mi despacho No sirve nada Tu terminal está destruido Dame el secuenciador ¿Qué? Ah, sí, claro Es inútil Con la mitad de las claves No irás a ninguna parte Estamos atrapados aquí Ahora sí Next level Motherfucker Siempre hay una salida Siempre Ok A ver, mi amigo Vamos a hackear esto Mi hermano Era con los joysticks ¿No? Plancha Tú quédate aquí Y cierra esta puerta Cuando me vaya Buena idea No podemos dejar Que alguien de donde él Vuelva a caer Vale Regresamos Regresamos Por aquí de arriba Hay una trampillita Ah, no Ah, no Hay una de esto Premio Solo podía haberte puesto Más bajo Si te lo hubiera pegado Al capó De ese vehículo Tuyo Tan ridículamente Ostentoso Se fueron a dar una vuelta Sin mí Venga A descansar Todos libres Sorpresa ¿Sabes, Batman? Siempre he pensado Que había chispa Entre nosotros Pues ahora Sí que la hay Literalmente Es un shock Ven a por mí, Batman Te reto a doble o nada Sonas idiotas Esto está lleno de agua Eh, Batman No te pasen con mis chicos Con esos chicos Alejaos de los puños Bien Vale Eso no es justo Multielago Eso tiene que correr Tienen más pecadores De... La pladera Oye, pero No le dejo ni entrar Joder Joder No, claro Pero tenía el... Tiene que doler Pensaba que tenía que ir yo. ¿Ha sido tan fácil como ha parecido? Pues cogerme no te será tan fácil. Bueno, por aquí había una tentadura. Exactamente. Vale, nos ponemos esto. Ahí está. Sistema de pacificación de presos desactivado. Joder, ¿el pacificador es ese? Madre mía, la hostia puta. Los fríe. Sistema de freír presos. Debería llamarle. A ver, la cabrona se fue por, 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 por aquí. Aquí hay otro, ¿no? Venga. Ahí está. Esto sí que es pacificar reclusos. ¿No hay ningún trofeillo del señor Enigma? No, no. Pues no. O vendedor. Nosotros vamos bien, ¿no? Sí. Sí, vamos, vamos bien. Creo. Pero no. No, no, no. Más buscados y más odiados de Arkham. Ahí está. Mira quién ha aparecido por fin. El mismísimo caballero Pardillo. ¿Cómo lo llevas, murciélago? Tengo un problemilla para ti. ¿Ves esos dos guardias de ahí? Lo sé, menudo shock. ¿Cómo vas a salvarlas? No vale. Eso es trampa, Batman. Es hora de subir la presión. Dos minutos y dos minutos. Uno menos. Solo queda uno. Vamos. No se puede conseguir uno de esos. Vale, solucionado. Venga, 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 fiera. ¿Pero Batman? Es hora de irme, Batman. Te echaré de menos. ¿O no? Ah, y ahora solo te quedan 30 segundos para salir. Chao. Hmm. Tienes que bajar esta puerta de seguridad. Rápido. Qué tramposa. Hostia, ¿de nivel 5? ¿Vamos? Vamos, hermanas. Nos largamos aquí mismo. Ah, y yo no cuento. Vas a ir a por esa loca? He visto cómo salía por la puerta cuando nosotros salíamos de la sala. No escapará. La detendré a ella. Y luego a su novio. Bien. Oye, yo voy a intentar activar el sistema de ventilación. Si la encuentras, no tengas piedad con ella. De mi parte. Okidoki. Vale, a ver si hay algo útil por aquí. No, no veo nada útil. Pero activa eso que ibas a activar, ¿eh? Pues ya he puesto, ¿no? O sea, me encargo toda esta mierda y ya. Pero ya, ya lo activaste, ¿o qué? Ah. Muy amable. Supongo que tengo que volver. Voy a hacer un vistazo por aquí a ver qué. Pues nada. Tengo que regresar. Si eso está cerrado y tal, pues... No, 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 no. ¿Qué tienes atrás? ¿Te estás cansando? Déjame que te ayude un poco. Estás justo en el blanco, centro de murciélago. Lo vas a repetir de haberme ayudado. Eso es, Batman. Te vas a acercar. Que tiene cuatro paredes, dos lados y un exfiscal. ¿Dónde está el pavo, tío? Ah, es ese. Vale, vale, vale. Aquí. Por aquí tenemos... Ajá, vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, qué pesaicos que sois, eh, demonios. A ver, vamos a hackear esto. Pues no sé si se puede llamar hackear porque lo reventamos, lo explotamos, literalmente. O sea, no... Vale, por aquí no hay... Ay, ¿qué hay? Sesión número 5. ¿Por qué hay que...? Víctor, no responde bien al tratamiento. Víctor, ayer hablamos de las personas que ha matado. Ah, no es Tom. Son personas distintas. Tom, es que te ha... ¿Estás solido en tu celda? ¿Por qué no rompes el hielo? ¿Por qué haces? Es Miguel. Dirás, les maté. El informe policial dice que has matado. ¡Por fin llega, jefe! ¡Estupendo! ¡Entonces te lo dejo a ti, querida! ¡A por él! ¡No debes que te pegue, idiota! ¡Como un viejo! ¡Joder, pues que ni lo hubiamos hecho, eh! ¡Han dado, cómulo! A este me lo puedo cargar... Y ya, ¿no? ¡Esto es palo, es mío! ¡¿Qué has pasado?! ¡Me da tiempo! ¡A la moruda que llego! ¡Ja, ja, ja! ¡Brigaos! ¡Brigaos! ¡Mierda! Hostia, se viene un par de ellos, eh. A ver si consigo atinar... A ese. ¡Ya está, ¿no? ¡Se tiene que roder! Ya está, ¿no? ¡Lo ha vuelto a hacer! ¡No me lo puedo creer! ¡Voy para allá! ¡Cambio de planes, chiquilla! ¡Cambio de planes, chiquilla! ¡Pero si lo he intentado! ¡Lo siento! ¡Los segundos no tienen premio! ¡Me temo que te quedas fuera de la fiesta! ¡Más suerte la próxima vez! ¡No! ¡Muere, murciélago feo y malo! ¡Auch! ¡La mercancía no se toca! ¡Mi lista de la fiesta! ¡Cállate! ¿Por qué pones caras sonrientes junto a ciertos nombres? ¡Tú eres el detective! ¡Tú sobras! ¡No! 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 ¡No vas a encontrar al jefe! ¡Está en su laboratorio secreto de los jardines! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Bueno! ¡Él me librará! ¡Ya verás! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya lo verás! ¡Máculo! ¡Ya he terminado! ¡Harley está... ...bajo control! Y he escaleado sus huellas Ahora ya puedes encontrar el laboratorio secreto de los jardines Sí Harley se ha movido por toda la isla Así que estoy calibrando el escáner Para que muestre solo las huellas que tengan restos de clorofila Escucha, ten cuidado He redireccionado un satélite de WineTech Para que me dé imágenes térmicas de la isla Los jardines aparecen calientes Algo malo está pasando ahí ¿Otro? ¿Será posible? ¡No! ¡No puede ser! ¡No puedes encontrarlo todo! ¡Es imposible! Y por aquí vamos a ir terminando Si os ha gustado el vídeo No os olvidéis de darle al like De suscribiros al canal Y recordad que podéis seguirme Pero no como Harley Quinn Sigue al Joker No, no, mejor Por las redes sociales que están abajo en la descripción Twitter, Instagram y Facebook Aparte hay más cosas interesantes en la descripción Así que por favor echadle de vez en cuando un vistacillo Porque después me venís con dudas Que ya están resueltas ahí en algunos casos Esto es todo Hasta la próxima campeones ¡Adiós! 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 ¡Adiós!